Teatro de los sueños, con capacidad para 75.000 espectadores. Es el mítico estadio de Old Trafford del Manchester United. El equipo del entrenador, no menos mítico, Sir Alex Ferguson. Aquí se la juega el Athletic el jueves. Estos chavales son de Bristol, a 250 kilómetros de Manchester. Pero alguno de ellos sabe ya quién viene. Y en Manchester, ¿cómo está el ambiente? ¿Ha llegado la noticia? ¿Qué se llama? ¿Es Atlético Bilbao? ¿Es Atlético Bilbao? ¿Es lo que está ahí? Atlético Bilbao. Ida al partido. Este socio del Man United asegura recibirán bien a la afición surigorri. Atlético Bilbao. ¿Quién? Atlético Bilbao. ¿Española? No sé. Sí, viene algún equipo europeo de segunda, dice con ironía. Seguiremos a ellos, pero luego les mostraré cómo jugar. Serán bien recibidos, pero derrotados. En Inglaterra el Manchester cuenta sin duda con muchísimos seguidores, pero en casa el Manchester City es muy popular. Manchester City. Man United. Manchester City. Hola, Manchester City. Manchester United has to win. 3-0. 3-0. 0-1-2, espero. Ella es de Bilbao y vive en Manchester. Los ánimos... Ánimo a tu, vaya gusto que al duco de la... Españagueros a mamá se miraba así. Está ya, está ya, locura, total. No, 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 no Gracias.